Hola que tal y sean bienvenidos a mi canal y estos son 3 juegos que tal vez no recuerdas Número 1 Shwek Tresure Hunt Juego lanzado el 18 de octubre de 2002 para la Playstation 1 El juego consiste en el personaje Shwek recolectando diferentes objetos, entre ellos cebollas, gnomos, entre otros Que mientras lo haces debes esquivar a los diferentes animales que se encuentran en las cercanías Como ardillas, conejos, ovejas, etc Viajando por diferentes áreas del mundo de Shwek también debes completar minijuegos Para recolectar llaves mágicas y así llegar hasta el castillo del dragón y salvar a Fiona Del temible monstruo El juego está bien para pasar el rato, siendo sincero por gusto no lo volvería a jugar Pero para ser primera vez estuvo bien Igual te lo recomiendo por si lo quieres probar de primera mano Y vivieron feos para siempre Fin Número 2 South Park Juego lanzado el 12 de diciembre de 1998 para la Nintendo 64, Playstation 1 y PC El juego consiste en los personajes de South Park De los cuales uno de ellos debe de ir por toda la ciudad buscando a sus amigos para rescatarlos de diferentes enemigos Lo cual es muy divertido A quien no le gustaría golpear con bolas de nieve a guajolotes Ni tanques de guerra, entre otros Salvando a tus queridos amigos y de paso golpear y dispararle a diferentes cosas con diferentes armas Sin dudas digno de jugar Por supuesto que lo volvería a jugar por gusto Lo cual lo hace muy recomendable Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 superhéroe pepsi man el cual debe correr por muchos escenarios golpeando a todo aquel que se le cruza en el camino, esquivando muchos objetos y a los camiones de pepsi, brincar sobre pozos y escapar cuando la pepsi gigante viene por nosotros, todo para poder llegar a la máquina expendedora y comprarnos una exquisita pepsi y a disfrutar se ha dicho sin duda alguna el juego te saca muchas risas y diversión, lo cual lo hace muy recomendable agradecimientos especiales al gordo que al final del juego nos felicita por completarlo muchas gracias brother, deja la pepsi porque hace daño si te gustó el video no olvides compartirlo, dejar tu like, suscríbete para más videos y nos vemos hasta la próxima chau